hoy vamos a iniciar el programa con jaynova y el hazlo en casa que viene bien aromático en el tips de hoy les traigo un ambientador natural que sé que le va a gustar mucho porque escucho muchas personas que dicen a veces no puedo utilizar los ambientadores que vienen ya listo que están en las tiendas porque suelen congestionarme o si tienen niños que sufren de congestión y todo eso prefieren no utilizar nada de eso pero este ambientador es un ambientador natural y no creo que llegue a congestionar a nadie en casa y por eso lo quiero compartir aquí con todos ustedes para que también puedan disfrutar de un ambiente fresco así que vamos a ver cómo podemos hacerlo bueno para hacer este aromatizante lo que vamos a necesitar es un poco de suavizante aquí tenemos un poquitito no mucho un poco de suavizante de lo que utilizamos para aplicar en la ropa para el olor y vamos a utilizar sal canela y alcohol vamos a agregarle al suavizante esta cantidad de sal que tienen aquí un vasito como de choc de sal vamos a moverlo vamos a agregar un poco de canela no tan poquito que sea suficiente otro poco más ahí se me iba a salir ahí está y del alcohol vamos a agregar una cucharadita de alcohol y aquí está una cucharadita de alcohol aquí la tengo listo vamos a remover esto viene hasta que todo esté bien removidito ya va saliendo el aroma que esto va creando divino 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 una vez que ya lo tenemos así todo bien mezcladito que está listo este bol no puedo oler como a qué rico huele este bolsito lo podemos colocar en una mesita en una esquinita donde queremos tenerlo para que vaya saliendo todo este olor tan rico simple y sencillo fácil de hacer todos tenemos estos ingredientes en casa yo creo y así cuando ella pierde como la esencia podemos volver a crear un poco más y tenerla y fresquecito también cuando se acaba de cambiar el pañal de algún niño en casa y se siente que el ambiente no está tan fresco es bueno volver a crearlo y colocarlo en el lugar que se desee para sentir un ambiente fresco y espero que tú también lo hagas en casa bye bye chau